En este vídeo lo que vamos a aprender es cómo se realiza el proyecto de una instalación eléctrica y las pautas que hay que tener en consideración. Está bajo norma eléctrica AEA 770. A continuación vamos a ver la sigla SLA hace referencia al cálculo de superficie límite de aplicación. Donde tenemos en este proyecto dos superficies a tener en consideración. Una de ellas es la superficie cubierta, la otra es superficie semicubierta. Vamos a mencionar que es la superficie semicubierta. La superficie semicubierta es la que tiene un cerramiento en el techo y en su contorno falta una o varias paredes o si la tiene en ella no produce un cierre total. Eso es lo que es la superficie semicubierta. En este caso tenemos la superficie cubierta es identificado con el número 1 y la superficie semicubierta con el número 2. Superficie a considerar, denominada límite de aplicación, es la superficie cubierta del inmueble más el 50% de la superficie semicubierta. Donde la superficie total del inmueble será la cubierta más la semicubierta. Tenemos la medida de la superficie semicubierta. En este caso es la galería. Tenemos 3 metros por 1 metro. Donde para calcular la superficie semicubierta es igual a 3 metros cuadrados. Dividido 2 obtenemos 1,5 metros cuadrados. Esa es la superficie semicubierta. Y para calcular la superficie cubierta lo que se hace es se multiplica la cantidad de metros. En este caso 8 metros por 7 metros y tenemos una cantidad de 56 metros cuadrados de superficie. Eso sería la superficie cubierta. La superficie total está dada por la superficie semicubierta más la superficie cubierta. Tenemos un 57,5 metros cuadrados. En este caso tenemos la superficie de límite de aplicación ya vista anteriormente. Donde teníamos que la superficie total era de 57,5 metros cuadrados. Teníamos la superficie semicubierta. En este caso el balcón y la superficie cubierta. La superficie cubierta tenemos los dormitorios, los baños, pasillo, lavadero, comedor, cocina. Son los ambientes o lugares que corresponden a dicha superficie. El grado de electrificación mínimo corresponde a la superficie límite de aplicación menor a 60 metros cuadrados. El grado de electrificación medio corresponde a vivienda cuya superficie es mayor a 60 metros cuadrados y hasta 130 metros cuadrados. El grado de electrificación elevado corresponde a vivienda cuya superficie es mayor a 130 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados. El grado de electrificación superior corresponde a vivienda para una demanda de potencia máxima simultánea hasta 10 kW. Lo que vamos a ver es la definición de boca en instalaciones eléctricas. Se considera boca al punto de un circuito terminal donde se conecta el aparato de utilización por medio de tomacorrientes o por medio de conexiones fijas, sean uniones o borneras. Las bocas de tomacorriente de uso general o especial pueden contener máximo dos tomas corriente por cada caja rectangular 5 por 10. Para el caso de la boca de luz de techo compuesta de una caja octogonal metálica, la llave de luz no se considera como boca. Cajas de pase en pared no son consideradas bocas. En cambio, todas cajas de pase en losa son consideradas bocas. En este cuadro tenemos los tipos de circuito, en este caso el tipo de circuito de uso general según la designación, en este caso iluminación de uso general con su sigla IUG como máxima cantidad de boca se admite 15 y como máximo calibre de protección 16 amperes. En el caso del tomacorriente de uso general tenemos la sigla IUG como máxima cantidad de boca que se admite 15 bocas y el calibre máximo de protección es de 20 amperes. Tipo de circuito uso especial, tenemos que la designación toma corriente de uso especial, como máxima cantidad de boca admitida es 15, el calibre máximo de protección es de 32 amperes. Los tipos de circuito uso específico es responsabilidad del proyectista. Estos son los circuitos a tener en consideración a la hora de ejecutar o realizar una instalación eléctrica. En esta tabla vemos la cantidad de circuitos mínimos y sus variables. Para el grado de electrificación mínimo se admite una cantidad mínima de circuito 2, no tiene ninguna variante. Puede ser circuito de iluminación de uso general 1, o sea que se admite un toma de uso general y un circuito de iluminación de uso general. Para el grado de electrificación 2, para el grado de electrificación 2 o medio tenemos cantidad mínima de circuito 3, donde tenemos dos variantes. En la variante A puede ser dos circuitos de iluminación o iluminación de uso general y un circuito de toma corriente o toma de uso general. En la segunda variante puede ser un circuito de uso general. Para el caso elevado tenemos cantidad de circuito 5, donde tenemos dos variantes. En la variante A puede ser dos circuitos de iluminación y tres circuitos de toma corriente. En el caso B puede ser tres circuitos de iluminación y dos circuitos de toma corriente. Esta es la cantidad mínima de utilización y sus variantes, opcional de acuerdo a la necesidad del usuario, poder elegir qué tipo de variante utilizar. En esta tabla tenemos los puntos mínimos de utilización. Se considera boca al punto de un circuito terminal donde se conecta el aparato de utilización por medio de toma corrientes o por medio de conexiones fijas. Ya anteriormente visto este tema. Continuamos. En este caso para ambiente, sala, estar, comedor, comedor diario, escritorio, estudio, biblioteca o similares, el grado de electrificación mínimo corresponde a una boca de iluminación por cada 18 metros cuadrados de superficie o fracción. Para el caso medio rige la misma condición que el grado de electrificación mínimo para el grado elevado y superior también. Para dormitorio, superficie menor a 10 metros cuadrados. Para el grado de electrificación mínimo tenemos una boca de luz. Para el caso del grado de electrificación medio elevado y superior siguen la misma condición que el grado de electrificación mínimo. Como una boca tenemos para dormitorio de superficie igual o mayor a 10 metros cuadrados hasta 36 metros cuadrados. Los grados de electrificación mínimo medio elevado y superior. En el caso una boca de iluminación para ambos casos y tres bocas de toma corriente. Para el caso de dormitorio superficie mayor a 36 metros cuadrados tenemos elevado y superior. Y tres bocas de toma corriente para las dos condiciones. En la cocina para el grado mínimo una boca de luz y tres bocas más dos módulos de toma corriente. En el caso del grado medio en cocina tenemos dos bocas de luz y tres bocas más dos módulos de toma corriente. En el caso elevado es lo mismo dos bocas de luz y tres bocas más tres módulos de toma corriente. En el caso del superior tenemos dos bocas de luz y cuatro bocas más tres módulos de toma corriente. Eso es a tener en consideración de cómo se maneja la tabla. En el caso de baño o toalete en los grados mínimo medio y elevado o superior se considera una boca de iluminación y una boca de toma corriente. En los vestíbulos para los grados mínimo medio y elevado y superior tenemos una boca cada 12 metros cuadrados de superficie o fracción. Mínimo una boca en el caso de iluminación y para los casos de toma corriente una boca cada 12 metros de superficie o fracción o como mínimo una boca. En el caso de los pasillos cubiertos tenemos en los grados mínimo medio y elevado y superior una boca por cada 5 metros de longitud o fracción o mínimo una boca. En el caso de los tomas corriente tenemos una boca por cada 5 metros de longitud o fracción. Para el caso de los lavaderos con grados de electrificación mínimo tenemos una boca de luz y una boca de toma corriente. Para el caso de los grados de electrificación medio, elevado y superior tenemos una boca de iluminación y dos bocas de toma corriente a tener en consideración esos aspectos. Para balcones y galerías o atrios similares o espacios semicubiertos tenemos en el grado mínimo medio y elevado una boca por cada 5 metros de longitud o fracción. Estas son algunas de las pautas a tener en consideración a la hora de realizar una instalación eléctrica. Luego vamos a ver cómo se realiza el plano eléctrico y los diagramas unifilares que van a venir a continuación. Gracias. 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 Gracias.